El ingeniero Beto Estupeñán, experto en riesgo, se presentan lluvias, ¿esto podría complicarse en las próximas horas? Bueno, hay un pronóstico de lluvias, primero hay que entender que en la parte marina, en estos momentos frente a las costas de Esmeraldas, Colombia, Panamá, existen unas condiciones de baja presión, y eso genera a su haber problemas de varias precipitaciones, y esas precipitaciones pueden continuar al menos durante el transcurso de la mañana y la tarde. Hay pronóstico también de lluvias en el sector de Santo Domingo, en los cantones por ahí cercanos, y pues lógicamente eso trae consigo que el río aún se encuentre en condiciones de alta creciente. Pues bueno, el municipio de Esmeraldas, a través de sus principales y de su dirección de gestión de riesgos, determinará si existen condiciones para poder generar alguna alerta, pero por el momento lo que puede decirse es que el río Esmeraldas va a aumentar. ¿Qué podría pasar entonces? Muy bien. En la parte del mar, para los pescadores y para otro tipo de actividades de allá, sobre todo, van a existir fuertes vientos y lluvias, y estas lluvias pues generarán dificultades en sus faenas. Los fuertes vientos pueden generar, sobre todo en los cantones como Muisne, Atacames, todo el sector costero de Esmeraldas, también el Hoyalfaro, San Lorenzo, podrían generar erosión del borde marino, estero de plátano, mompiche, por estos oleajes podrían tener afectaciones en sus malecones. Y también la infraestructura de las viviendas, las que se encuentran ya muy afectadas, sobre todo en el sector de Banderas 1, Banderas 2, Pehue, que tienen problemas, el mismo Limones, que también tiene problemas, Pampanal de Bolívar, entre otros. En esta semana, en estos días. Claro, hay que ver que todavía las condiciones del niño como tal, en la fase de lluvias, así como tal, no estamos, pero son precipitaciones de alta intensidad, como las que vivimos el día de ayer. Y esto pues tendrá que hacer un monitoreo a través de todos los cantones, de las direcciones o unidades de gestión de riesgo de todos los cantones. En el caso de Quinindé, pues estas precipitaciones que también son molestosas, y pueden generar deslizamientos o movimientos en masa en el sector de las carreteras, sobre todo las principales y las carreteras de segundo y tercer orden, que van a tener también algún problema con sus alcantarillas. En todo caso, lo que estamos hablando es temas preventivos. Así es. Cuando se generan precipitaciones de más de 24 horas, como las que estamos viviendo, sin sol, que genere una posible evaporación, se sobresatura el suelo. Es decir, hay que estar atentos que si estas precipitaciones se mantendrían o se podrían mantener, entonces esto puede generar en la zona urbana, sobre todo, y en las carreteras, en los taludes, deslizamientos con afectación a infraestructuras. Habrá que ver cómo transcurre el día de hoy, que lo más probable es que continúen las lluvias hasta cierta hora, y de allí luego empiecen a bajar los niveles de la intensidad de las lluvias, para que luego, nuevamente insisto, con sol, mañana, la evaporación ya en cambio se lleve toda esta cantidad de agua y mejoren las condiciones, sobre todo en los barrios muy vulnerables. Y los desbordamientos de los ríos en sectores muy cercanos a, por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, las propicias, la chamera, la isla Luis Vargas Torres, sectores que normalmente pueden llevarse a afectar. ¿Y sobre todo para esos sitios, no? Por sobre todo estos sitios y también para el borde costero. Nuevamente insistimos, estero de plátano, en el caso de Muisne y todo el sector de Monpiche, en el caso de Esmeraldas, Banderas 1, Banderas 2, Palestina, en el caso de Río Verde, en el mismo caso de Limones, los barrios urbanos, y también Pampanal de Bolívar, entre otros, ¿no? Recordemos que Esmeraldas como cantón tiene una mayor afectación en ciertos sectores, porque en el sector de Pegüe, Banderas 1 y Banderas 2, el mar está ya ingresando con fuerza. Muchas gracias, quiero verte tu vida.